Comenzó el recreo del año, comenzó el verano Mini fanas de Quilera y a los dos van de una mano Comenzó el recreo del año, comenzó el verano De la chamba en la ciudad, ya te has olvidado ¡Guerden y Javier! 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 Sube, sube la temperatura ¡Guerden y Javier! ¡Guerden y Javier! Sube, sube la parea, ya llegó el verano Playazo y arena, y un rico chapuzón Vacaciones para todos, vámonos pa'l norte Sube, sube, evolúe, que pa'l sur me voy Cuando estoy cerca de ti, la vida es más sabrosa El amor y las sonrisas llegan en verano Cuando estoy cerca de ti, la vida es más sabrosa El amor y las sonrisas llegan en verano Y mi hijo lo dice Y mi hijo lo dice Comenzó el recreo del año, comenzó el verano Mini, panda, bikini, arraña Los dos van de la mano Comenzó el recreo del año, comenzó el verano De la chamba en la ciudad, ya te has olvidado Música Sube, sube, está caliente El verano es pilas Baja, baja, la marea Ya se viene Húbalo El invierno Ya es pasado El gringo brilla Arriba Que comience La jueguita Todo es píselo Cuando estoy cerca de ti, la vida es más sabrosa El amor y las sonrisas llegan en verano Cuando estoy cerca de ti, la vida es más sabrosa El amor y las sonrisas llegan en verano Y mi hijo lo dice Y mi hijo lo dice Y mi hijo lo dice Comenzó el recreo del año, comenzó el verano Mini, panda, bikini, arraña Los dos van de la mano Comenzó el recreo del año, comenzó el verano De la chamba en la ciudad, ya te has olvidado Música Comenzó el recreo del año, comenzó el verano Mini, panda, bikini, arraña Los dos van de la mano Comenzó el recreo del año, comenzó el verano De la chamba en la ciudad, ya te has olvidado Música 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 Bien, bien, bien chicos, bien muchachos.